¡Gracias! 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 Okay, thanks Thanks to be here today My name is Andrea Figueroa I'm going to share with you in your class Thank you, teacher Welcome to the students too Excellent, okay Thank you, teacher, for your presentation and your personal data My name is Elsie Canton I am an English teacher I am a psychology And I share with you the time in this grammar activity y el desarrollo de la clase en este primer semestre la idea es que intenten hacer algunos ejercicios y poner atención en todos los otros temas porque es tan importante para el desarrollo de la clase bueno chicos ya vimos una pequeña introducción en inglés no se preocupen que no va a ser totalmente en inglés sabemos que hay chicos con un muy buen nivel pero intentaremos practicar así las clases con una prof entonces nuestra prof Andrea estará acompañándonos en el foro de hoy recordemos que en el transcurso de la semana se estarán habilitando las aulas para que ustedes tengan ingreso por eso que ustedes saben que cada año se cambia la plataforma los protocolos los servidores bueno todo este tema tiene que ver con ello entonces como mi profe lo decía ella también es una colega mía es su profeta de taller de lengua y estará acompañándonos en las clases de gramática tanto como didáctica también recordarles que estamos atentas a través del foro a través de la mensajería interna y estaremos aquí pues muy pendientes de su proceso no sé si quieras integrar algo más muchas gracias por la invitación por compartir con ustedes por permitirme estar en este espacio ya tengo el foro abierto ya me están reportando acá saludos excelente de Bermeja bienvenidos bienvenidos de Buenaventura del CAU de Buenaventura están muy atentos al foro ok yo acá también hasta acá hasta el momento son los que me han reportado entonces perfecto esperamos su participación activa para tener la intervención dentro de la clase acuérdense pues que hay que promover la participación entonces estamos aquí abiertos a sus preguntas entonces yo voy a estar aquí muy pendiente de los foros perfecto mi profe también quiero decirles que intentemos en inglés ideas that you try to put your name your age your occupation or your familiar composition no problem son little or short ideas that try practice in English las ideas que ustedes intenten practicar en inglés profe por favor no tengo miedo y ese es generalmente el primer miedo ante el inglés claro teacher I can't speak very well in English what can I do? no puedo hablar bien en inglés profe un secreto un consejo ¿cuál es? bueno perder el miedo excelente no me estamos súper conectadas sí y no importa que cometamos errores yes la idea es ir perfeccionando si yo cometo un error aprendo del error y sigo cuando uno estudia inglés no se imaginan los errores que que yo cometía yo cometía errores pero ya después uno va perfeccionando entonces los invitamos a que no se desanimen sabemos que además yo creo que también hay personas que pueden ya estar ejerciendo entonces a causa de esos profesionales en formación excelente no se preocupen no se preocupen que aquí estamos para aprender muy bien I have an advice for you please be the oso yes do the oso es decir estamos siempre prestos a hacer el uso no importa no nos sintamos no yo hice el oso me miraron y me corrigieron y yo ya me castré ya me molo así en pensamiento y en inglés ya no puedo no chicos perdamos el miedo que así sea el error vamos aquí a asumir una pedagogía del error si no entendimos por ejemplo que table this amount es un sustantivo no importa vamos a aprenderlo poco a poco en la práctica entonces perder el miedo al error ¿listo? exactamente eso es importante entonces ok let's study in english vamos a empezar entonces con nuestras diapositivas ok vamos a partir primero de una relación de la psicología y el lenguaje ¿por qué? esta mañana en nuestra clase didáctica con nuestra profe hablábamos that language is a process in our brain el desarrollo del lenguaje se da ese proceso en nuestros cerebros en nuestra memoria ¿listo? this image can be some words some words important in english remember you are teachers information in english but you are and you must be so conscious about the importance of the language and the grammar and the structures and the rules of the language entonces esta imagen la quise retomar porque con estas palabras vamos a mirar y vamos a hacer nuestra primera intervención en el foro entonces por favor van a mirarla vamos acá a estar conversando con la profe unos minuticos mientras ustedes van tomando en cuenta las palabras que ven todo tiene que ver entonces dijimos que el idioma es un conjunto de signos cierto que tiene una regla una estructura que no es hablar por hablar y aquí quiero enfatizar en algo como yo hablo así me suena fue decirlo esto de que la primera impresión cuenta mucho si es verdad definitivamente si nosotros no manejamos nuestro idioma entendemos que aquí no solamente tienen como lengua materna el español sino también tienen lengua materna en las lenguas indígenas o otras lenguas cierto aprobadas por los estudios lingüísticos que se hacen a través del caricoerbo o a través de la RAE pero aquí chicos si ustedes escogieron un inglés definitivamente tienen que hacer de esta lengua prácticamente su segunda lengua materna aunque lo están viendo como lengua extranjera es importante que tengan en cuenta que el inglés es también una lengua materna a aprender ¿listo? ¿por qué? es importante tener la similitud profe no sé si dentro de muchos temas específicos de la didáctica tú te casas con algún método yo personalmente pienso que uno exige elige métodos pero sin duda alguna el grammar translation es so important because we have a parallel between english and spanish spanish for me it's the favorite yes the grammar translation good because you have the structure in order to learn the the language ok very good it's so important chicos entonces la profe nos decía el método de gramática traducción es uno de los más comunes y los que más utilizan institutos facultades de extensión de idiomas hasta las mismas universidades para enseñar bien hay otros pero sin duda alguna si nosotros no somos conscientes del uso de nuestro español es difícil tener conciencia del uso del inglés entonces aquí vamos a estar muy en llave con la profe insistiendo de acerca de la lengua importante tenerlo en cuenta remember it's a parallel between spanish and english ok bueno vamos a ver si de pronto alguien ha identificado palabras chicos ya quita la diapositiva para no tener copia bueno mientras que van escribiendo ok acá ya están escribiendo en inglés good excellent good morning good morning reporting attendance from caos cimiti jimero lulay hernandez peña welcome from cimiti bollier Sandra juliet hernandez vera very good Sandra thank you good morning reporting attendance from caos vicente de chucurín margill lucía castro monzal welcome ok very active the forum ok excellent it's an important motivation for us to try to write and you participate in the forum la motivación de nosotros es la participación en el forum muy bien entonces la profesora ya hizo la invitación el profe Andrea y vamos a continuar ok todas las actividades vamos a nuestras diapositivas todas las actividades nosotros tenemos una frase para ordenar listo entonces esa es otra actividad que vamos a tener en cuenta order the quote quote significa frase célebre no vayan a salir con statement o con phrase porque no es quote ok teacher we can have these words if conditional si can moral ver poder you second pronoun you usted ustedes it is the third person eso esa cierto dream is like a noun like como su sentido sueño como verbo soñar do an auxiliary verb an auxiliary verb to can again and you again Walt Disney vamos entonces por favor a pedir que nos colaboren con un minuto en cronómetro para que ustedes ordenen la frase en el foro y luego vamos a mirar cuál es el significado un minutico un minuto Gracias. ¿Tienen el orden entonces de la palabra y de cada una ordenada? Entonces nos da la quote o la frase. Entonces, teacher, if you can read the quote. If you dream, you can do it. If you can read, ¿no? If you can dream, you can do it. Very good. Excellent. If you can dream it, you can do it. The world is name. Okay. Whose world is name? It's at brunch. It's on a style of life. It's on whatever thing. World is name is muy conocido. Teacher, what do you think about this quote? Well, it's so important to dream, ¿no? It's important to think about the things that you can do because all the time we are in our job, in our studies. But sometimes, as a teacher or others, we forget dream. Yes. You can forget that you are a child. Yes. You can dream all the time. And if you think on this question or this activity or this, I don't know, whatever you want, it's secure that you can do it. Very good. Excellent, teacher. Thank you so much. It's so important to establish goals or little objectives. These short kind of objectives help us to do or give some steps for doing things or for doing reality these goals. Entonces, chicos, estas frases las vamos a usar, ¿por qué? Primero, para motivar. Entonces, es una práctica que también la pueden utilizar cuando está en sus ejercicios como tal del inglés. Y recuerden, siempre que uno se establece una meta, eso ya es empezar a soñar. Pero empezar a hacer algo, como dijo Goldstein, es lograrlo. Un paso, ya empezaron, se matricularon en ese sistema tan bonito de educación. La idea es continuar y siempre aprendiendo y siendo muy responsables y éticos porque este país necesita definitivamente a social transformation so quick. Ok, continue. Very good. Ok, today we have some words, some questions for the 40. What words do you know about the image, the brainstorming? El brainstorming es una técnica didáctica que nos permite, a través de programas, hay una aplicación que se llama Brainstorm y ustedes digitan palabras en donde permitan establecer un tema importante o algo de aprendizaje a sus estudiantes. Entonces, en el foro van a colocar qué palabras se acuerdan, conocieran, qué piensan de ellos y a través de la relación entre la psicología y el lenguaje. Y van a responder si necesitamos todos tener una predisposición para aprender. Ok, ok, according to that part teacher, do we need to have a predisposición for learning? Yeah, of course. Ok. You have to create a good environment. Good. You have to have the conditions, I don't know, your place to study, if you are going to explain something to your students, you have to organize the classroom, organize the notebooks each moment for each question. I don't know, if you don't have disorder, the students are going to be in other things, ¿no? You have to create this environment. Excelente, you've got a resume in Spanish, por favor, the students. Excelente, entonces, como les comentaba, nosotros tenemos que crear un ambiente adecuado para aprender un idioma. Entonces, es por ejemplo, si ustedes ahorita están en sus CAU, deben estar, por ejemplo, hay un ambiente, ¿no? Hay un salón de clases, tenemos los recursos, ¿cierto? Y lo mismo cuando ustedes vayan a enseñarle a sus estudiantes, hay que crear un ambiente, ¿no? Que los niños estén concentrados. Un ejercicio, por ejemplo, de warm-up, ¿sí? Para romper el hielo, organizar el salón adecuadamente para recibir la clase. Si es una mesa redonda, pues que sea redonda, no la mesa cuadrada, hay un niño por allá en la esquina, ¿cierto? O si son las líneas, entonces, pues también hay que estar monitoreando, ¿no? Yes, monitoring. Entonces, es muy importante crear las condiciones para ese y cualquier idioma. Por ejemplo, si yo voy a leer en español, yo también debo tener un ambiente adecuado para lograr llegar a esa comprensión lectora, sino de lo contrario, se nos va a dificultar pasar. Ok, excelente, teacher, your introduction. Es muy importante crear un buen ambiente. Este es el resumen, este es el abstracto de todas las cosas que presentamos. Entonces, ese es el fin, crear un buen ambiente de aprendizaje. Ok, let's continue about the water slides. Vamos con nuestras diapositivas, entonces. Bien, vamos a revisar este videíto acerca de las básicas categorías gramaticales, ¿cierto? ¿Cuáles son teacher? A uno en español siempre le dicen sujeto, verbo complemento, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar también qué es eso de la gramática. Y vamos también a entender el desarrollo como tal de la sección... El orden como tal... Ah, ¿qué pasó? No me amplía, espérame, vamos a... The way to do this is to read your sentences out loud. This sounds odd, but many students find it very helpful. The next level of editing is that of grammar. And there's a very simple technique that you can use to detect most of your grammar errors. The way to do this is to read your sentences out loud. This sounds odd, but many students find it very helpful because they often don't see their grammar mistakes, but they can hear them. This works because of the way that your brain processes information. This is a simplification, but the writing part of your brain, the reading part of your brain, the listening part of your brain, and the speaking part of your brain are different parts of your brain. When you write without reading, you are only using one quarter of your brain. If you read it afterwards, you have still only used one half of your brain. However, grammatical errors are often missed when reading and writing are close together. That is, when you re-read the sentence, you don't actually read it the second time. You actually re-remember it from when you wrote it. That thought that you had in your brain is still active, and you may edit from the thought and not what is actually written, allowing the grammar error to persist. Putting at least a day between when you write the paper and when you re-read it will help break that memory connection. If, however, you don't have that amount of time, you can always use the out loud technique. Reading aloud allows you to bring in the other parts of your brain, so your whole brain is editing. This helps in detecting errors, but may not always tell you how to correct them. Simply rework the sentence until it sounds correct. Reverse of this technique can also be helpful. If you're unsure how to put into words what is in your head, don't try to write it out. Instead, speak it out loud. Out loud into a tape recorder. Rewind it, listen to what you've said, and write it out. This can help work well with writer's block, where you know what you want to say, but you just can't seem to put it into words. For some, it's helpful to have their own personalized editing checklist. This is where you write down all of the different kinds of writing glitches that you are prone to, and search through your paper specifically for each of those glitches. For more information on editing, consult one of the many excellent writing handbooks in the bookstore. Happy editing. Okay, good, very good. What is the importance of grammar? Grammar is the rules, yes, it's the set of the rules of the language, like words in categories, like nouns, adjectives, verbs, and adverbs. Yes, this kind of words is so important because these categories are the basis, are the fundament about the language and English. Okay, very good. Entonces, este video es importante. ¿Por qué? Porque las palabras, las categorías gramaticales y la gramática en general es el estudio de las reglas del lenguaje como tal. ¿Cierto? Allí entendemos que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo y cómo se compone cada una de las estructuras del lenguaje como tal. Entonces, continuando con estas diapositivas, vamos a tener aquí pendiente algo. Esta relación de la gramática nos lleva a establecer siempre reglas de juego y a ir más allá. Todas las clases van a iniciar con una quote específicamente para el tema. Todo tiene que ver con el tema. Entonces, para que vayan pronto aplicando en sus clases, todo debe ir desde el título, hasta la presentación y la actitud con la que entra el docente, debe ir ligado hasta el final. No se nos puede caer el cierre, ni se nos puede caer el momento de evaluación, el warm-up no solamente es la parte chévere didáctica donde los estudiantes amables, sino también desarrollan total el proceso de evaluación integral. Teacher, please, ¿puedes leer la palabra? Good grammar costs nothing, but grammar can cost you a lot more than money. What do you think is one? It's anonymous. The other is anonymous. Well, it's so important because when you are going to communicate, you can forget the grammar rules. Yes. It's for instance, like in Spanish, you can omit anything because you can change the sense of the sentence. Yes. You can forget anything. Yes. Entonces, es muy importante tener en cuenta la gramática porque, por ejemplo, un error en español es garrafal, podríamos cambiar el sentido de las palabras. Si ustedes miran, por ejemplo, en redes sociales, los memes que hacen adicional ortografía, entonces pasa lo mismo en inglés también. Es difícil porque los fonemas, ¿cierto? La puntuación varía, pero es algo que nosotros desde ya tenemos que irnos exigiendo también como profesionales y aún más, si por ejemplo estamos en una clase, los niños no perdonan, los estudiantes no nos perdonan. Nadie perdona, el mundo se equivoca, a menos que lo reconozca y sepa manejar la estrategia. Entonces, tú tienes dos opciones, o reírte del error con los estudiantes y decir, sí, qué pena, me equivoqué, o asumir, pero entonces, a todos nos ha pasado. Pero, pero no nos cuesta nada, es aprendernos una regla diariamente, si es dentro de su autonomía, dos, tres palabras en inglés, que nos vayamos aprendiendo y de esa forma incrementamos el vocabulario también, porque si no, pues para nuestro ejercicio docente va a ser complicado después. Ok, bueno, mientras tú revises y de pronto hay participaciones, entonces yo quiero decir, es un meme, ya que no conoce el meme, decía en redes, la mala ortografía es una enfermedad de producción textual, protege, excelente, excelente. Entonces, entonces chicos, para uno, sabemos que por diversos componentes del lenguaje, por ejemplo, en pronunciación, para uno es claro, la S, la C casi que es el mismo sonido, pero de acuerdo a la ortografía de la escritura, no es lo mismo, nosotros no hacemos el acento en la Z como lo hacen los españoles, ¿cierto?, que es zapato, nosotros nunca vamos a decir zapato, o no decimos llano, sino decimos llano, nosotros hemos omitido muchas partes de pronunciación, que la ortografía y la gramática nos ayudan a recordar, entonces es importante. Chicos, si ustedes aquí vinieron pensando que soy leer inglés, déme la estrategia, la fórmula mágica, yo enseño mi clase, no es así chicos. Primero, hay que tener conciencia de un conocimiento formal de la lengua. Grammar is the formal, es grammar studies the formal aspects of the language, entonces la gramática estudia esos aspectos formales del idioma, se basa también y se ayuda en semantics, linguistics, pragmalinguistics, and whatever areas or branches of this discipline. Entonces, precisamente también se vale la semántica, el estudio del significado, ¿cierto? La pragmática, el uso del lenguaje como tal en contextos sociales o académicos, dependiendo, también se vale de la fonética, la pronunciación que es tan importante, entonces todo tiene que ver. Definitivamente, si tenemos una mala gramática, muy difícilmente vamos a tener hasta la ética profesional y la integralidad para enseñarle a nuestros estudiantes. Ok, continue. Today we have class criteria. It's so important. Remember, the idea is that you try to do an excellent job, excellent autonomous work. Bueno, entonces, de nuestras clases, hoy van a ser más como de presentación, de estas, las reglas del juego. Entonces, remember, our main resource of communication is the teleclass. It's so important that it's a mandatory that you go to the cows for the teleclass. es importante que ustedes asistan a la teleclase, al caos, se va a tomar la asistencia como obligatoria. Entonces, chicos, ¿por qué llega uno a ese punto tan feo, ¿no? Cuando nos mencionan la palabra obligatoria, oh my God, it's disgusting, disgusta, pero ojo, la idea es que nosotros nos responsabilicemos de nuestro proceso. Remember, the main platform is Moodle. In Moodle, you have the class environment or the classroom for developing the activities and for studying these kind of resources. An element so important, autonomous work. Teacher, what do you think about autonomous work? The autonomous work is the, I don't know, maybe the responsibility that you have with your own process. Yes. La responsabilidad que yo tengo con mi propio proceso, no es para el profe, no es para las demás personas, es para ti esa autonomía. Yes. ¿Cómo soy consciente de mi propio proceso? Realmente para aprender inglés, si yo no tengo autonomía, no voy a lograr un avance. Entonces, por eso es que la profe hace mayor énfasis también en la, en el trabajo autónomo. Yes. Very good. Thank you, teacher, so much. Is organization and responsibility about the duties, about the lecture, reading of the books, of the articles, of the materials, is so important. and motivation for us, is something más important, because the attitude, the interest, and your form, it's a reflect of your image, of your disposition for learning. La motivación es importante, chicos. ¿Ustedes no pueden llegar? Si para, ¿me regalas por aquí cámara? Gracias. Ustedes no pueden llegar allá a la clase. Welcome. You are so good. I am so happy for this class. Okay, today we have the word to be. The word to be is used for expressing informal, informal information about your age. No. The idea is that no, it's a colored way for doing a class. The colored way is, good morning, dear students, I am so happy to be with you, to share this time with you. Okay, dear teacher, hello, how are you? La actitud con la que ustedes se entren en el ice breaking, en el warm up, el warm up, cuando la profe hable esa palabra, importantísima es el calentamiento, la actividad que nos va a abrir esa motivación. Entonces, es importante. Y no solo como nos decía esta mañana la profe, no solo por ustedes, porque los buenos profesores, los festores en el CAO, porque no, es también su motivación interna. Es a pesar de que hayan tenido que viajar tres horas o quedarse en otras noches. Por cierto, mi profe no se queda uno en otras casas, puede llegar temprano aquí a costa y poder llegar. Exacto. No solo nos pasa a ustedes, nosotros también tenemos situaciones, se cae uno subiendo el bus, se pega en la pierna. A pesar de todas esas circunstancias, que la guerra, que subió el dólar, que no alcanzo el mínimo, que no tengo para el otro semestre, a pesar de todas esas dificultades, la motivación es importante aquí. Entonces, enseñar un consejo por motivación en nuestras clases. To be happy, love that you do. Entonces, estar felices siempre. Ok. Amar lo que uno hace, porque si no hay pasión, pues difícilmente la vamos a reflejar cuando enseñamos. Excelente. Y si no hay amor, por lo que uno hace también, ese proceso se va a quedar. Es como si fuera un gimnasio mental. Oh my God, no. Muchos ejercicios. Es la motivación, ¿no? ¿Qué me motiva? Mover mi cuerpo. Entonces, así nos pasa con el cerebro. Si el cerebro lo dejamos quietico, difícilmente vamos a aprender, pero si todo el tiempo nos estamos moviendo, estamos corriendo, así nos pasa como fue el cuerpo y el cerebro. Muy bien, mi querida profesora. Ok, muy importante. Es tan raro esta frase, pero nuestro cerebro es un músculo. Nuestro cerebro es un músculo. Suena raro a través de la fisiología y anatomía, pero es un músculo y hay que ejercitar. Ok, muy bien. La segunda parte, canales efectivas o comunicación. Tips para desarrollar nuestras actividades. Recuerda, una comunicación eficiente y eso no importa. Chicos, hay muchos documentos que nos hablan de una etiqueta. Por favor, cuando no usamos los foros, los mensajes, con una actitud cordial, de pronto si usted no es muy buen hablante de español, porque resulta que tiene otra lengua materna, tratar de buenas tardes o buenos días, o cordial saludo, profes que no sé dónde encontrar el foro de la primera unidad. Tranquilos. Desde esa cordialidad, pues nos podemos entender. Hay gente que ni siquiera saluda. Chicos, cuando ustedes escriben en mayúsculas sostenida, piensan que lo hacen para evitarse tildar o ponerse en la acentuación. Y resulta que es un norma de doble filo, porque aparte de que también debe llevar las tildes, eso significa gritar en la web, estar de mal genio, estar enojado. Entonces, no pueden escribir esa clase de títulos en la web. Por ejemplo, Check and read resources is so important. Verify all days, all class, all the PDF, all the words, all the link of the platform in the internet. It's function because it's so important to be here in this part of the topics of the information. Importante tener los recursos, los resultados, los materiales de estudio, revisarlos, organizarse en acerca del tiempo, determinar dos horas. A veces somos muchas mamás, esposas, estudiamos, ¿cierto? Nuestras obligaciones y trabajamos. Y a veces llegan excusas, Teacher, I work, I'm working so hard. I am a mom. I marry with my husband. I don't have enough time. Entonces, muchos salen con que está casada, tiene hijos, tiene que planchar, lavar, barrer, y no sacan el tiempo. Tenemos que sacarlo, chicos. Todos estamos aquí, cumpliendo responsabilidades, y esta modalidad permite que usted sea él, como dice la profe, garante su aprendizaje. ¿Listo? Practice and learning. La profe nos dio unos tips importantes. Tres palabras, aprendenselas diario. Dos reglas gramaticales, por ejemplo, que es pues, los casos del sustantivo, como cuáles son los regulares, los irregulares, y allí ya van adquiriendo esa información. Son for assignment, y son important. Las tareas hay que hacerlas, los foros, los trabajos para entregar, son importantes. ¿Por qué? Infortunadamente, el sistema nos pide una nota. Eso no mide usted cuánto aprende, porque muy seguramente usted tiene otra clase de aprendizaje. Pero, se deben hacer las actividades, pues, porque es nuestra evidencia de su proceso. Communication tools, so important. The course, in an schedule of office, Skype tutorials, or hangouts, or whatever software, for this kind of, or face to face, for the meetings, with the teacher and students. Messages in the platform, and forums. It's so important. Entonces, tengan en cuenta esos tutoriales, que pueden ser por hangouts, Skype. Hoy en día hay muchas herramientas. Mensajes en la plataforma, y foros, también al correo. Mi correo es esly.cantor.c.ar.edu.com. Cuando empecemos ya con el cargo de los cursos, procederemos a hacer el protocolo de mensaje de bienvenida. Tener en cuenta algo importante, chicos, nuestro primer bloque, y para nuestra unidad específica, de la 1 a la 4, empezamos today, 16 de febrero, hasta marzo 8 va nuestra primera unidad, la segunda a partir de marzo 9 hasta marzo 22, la tercera de marzo 23 a abril 5, y la siguiente de abril 6 a abril 17. Mientras dejamos entonces ahí congelada la imagen, para que ustedes tomen nota, porque estas fechas van a ser su ruta de navegación. Profesor, me gustaría saber si hay alguna participación de pronto de algún estudiante. Sí, por acá me escribieron, nos escribieron, respondiendo a la pregunta que tú hacías. ¿Cómo se puede pensar en la relación entre psicología y lenguaje? Ok. Nargi Lucía Castro, desde San Vicente de Chucurí, nos dice, I think the language is the causing psychology, because these two words can teach us the correct form of the grammar and the writing. Wow, my goodness, excelente. Entonces, la psicología es la prima de la gramática, o del lenguaje, porque permiten entre las dos establecer un buen proceso de la gramática como tal. Muy bien, wow. Ok, teacher, very good. Bueno, nos motiva que estén participando, entonces quiere decir que por lo menos nos estamos haciendo entender, nos están viendo, y pues que no hay problemas de satélite ni de conexión. Listo, espero que se hayan tomado nota importante de las unidades. Recordemos, gramática es un curso que tiene cuatro unidades. Listo. Ok, teacher, start with this graph. Johan Didion says, ear, piano, play, grammar, by, I, R, and is. Entonces, tenemos otra frase por cuestiones de tiempo, vamos a darle el significado. Para empezar a definir, ¿qué es gramática? Grammar is a piano, I play by air. La gramática es un piano que yo ejecuto o interpreto por el oído. What do you think about that, teacher? Excellent, because words, we as teachers, we work with words. Yes. Our words, are the words. Yes. From that point of view, it's so important that you have the sense for the language, you have to listen and you have to try to speak, listen that word. This is the secret, no? Yes. Because if, I don't know, if you listen to a song, but you say the other song is too difficult. Okay. Es difícil, o sea, nuestro mundo está compuesto por palabras, todo el tiempo las estamos escuchando, el ritmo, los escritores cuando escriben también, es buscar como esa armonía dentro de las palabras. Entonces, esa gramática, ¿qué es? Que nosotros reproduzcamos el sonido, si ya después van a haber fonemas, donde, que no los tenemos de pronto dentro de nuestra propia lengua, pero entonces es reproducirlos, vamos a hacer el punto de articulación adecuado con la boca y eso, entonces de esa forma ustedes van a ejecutar una gramática adecuada, no solamente escribirla, pero hablar terrible, además, cuando vayamos a enseñar a los que ya son profes en ejercicio, pues se van a dar cuenta de que es muy importante que si yo dirijo esta gran orquesta que son mis estudiantes, pues yo también debo tener una excelente pronunciación. Muy bien. Se pueden cometer errores, pero, por ejemplo, a veces puede uno dar con estudiantes que sus vacaciones son en Estados Unidos, a mí una vez me pasó, y si eran niñas que todo el tiempo se la pasaban en Estados Unidos, yo nunca he ido a otro país, entonces, no, profe, pero ya no se dice así, entonces pasa uno el oso y como, sí, qué pena, no, no, me equivoqué, pues sí, hay que asumir, pero ellos utilizan muchos modismos, entonces es estar ahí también a la vanguardia para que a nosotros no nos pase, y todo porque a través del oído reproducir el sonido. Ok, muy bien, y respecto a ello, profe, yo quiero complementar con una cosita, el hecho de que tomemos cursos por otras instituciones, otras entidades, porque por lo menos es un secreto, no implica y no nos exime que no aprendamos la gramática del idioma, porque nos garantizan comunicación, y es verdad, dentro de una de las funciones de lenguajes comunicanos, y muchas máximas hoy en día, de muchos cursos y otros modelos y nuevos paradigmas de la enseñanza de las lenguas extranjeras, y en este caso inglés, no, usted con que se comunique, no importa cómo lo haga, hágalo bien o mal, pero comuníquese, pero nos dejan, nos desvirtúan de lado, que no importa la gramática, no le interesa, eso no importa, usted necesita asombrar, usted va a Estados Unidos y allá no se habla gramática, puede que sí, no se habla gramática, pero es que tenemos nosotros que ser conscientes del uso formal del lenguaje, para ya llegar al nivel de comunicación nativa, es verdad, el lenguaje perdón tiene diferentes usos acuerde a cada contexto, no es lo mismo como dice usted, estar en esa clase con la chica que fue toda las vacaciones a Estados Unidos, pero hay que hacer entender, en ese caso, por ejemplo, ese estudiante que sí, tienes razón, tú lo hablas, qué chévere, tienes un plus más en tu hoja de vida, pero es necesario conocer el aspecto formal de la palabra, eso no importa, entonces, definitivamente, la gramática y lo que quiero centralizar hoy sobre todo es que es importante, y si nosotros conocemos de gramática es mucho más fácil aprendernos a hablar, a comunicar y mejorar pronunciación, ok, tenemos entonces aquí ya, bueno, siempre, cuando yo tenga esta frase, pero ya no lo vamos a hacer, vamos a escribir el significado de esa frase en el foro, ¿sí? como ya lo adelantamos con la clase previa de la reunión, la relación entre el lenguaje y la psicología, no hay problema, pero para los próximos, vamos a estar pendientes, entonces, que ustedes pongan el significado ojalá como puedan en sus palabras, una importante declaración, no vayan a usar traductor, chicos, no, de pronto consúltenlo por un significado que no conocen de una palabra, pero así escriban mal, intenten armar sus oraciones sencillas en inglés, no sé si a ti te decían eso tus profes, Sí, claro, porque es que a veces cogemos el bloque del texto, y lo pasamos al traductor y lo entregan así al profesor, entonces, es terrible, sí, porque el traductor no entiende, la gramática, el orden entonces, o la conjugación de un verbo, entonces, no podemos quedarnos solamente con la parte literal, exactamente, entonces, es como yo interpreto, entonces, también, ver noticias en, leer noticias en inglés, ver videos también en inglés, nos va a ayudar mucho, pero lo que dice la profesora, si sea una frase sencilla de sujeto, verbo y completo, háganla, pero háganla, háganla, porque el traductor no es que nos ayude mucho, eso son los significados, y nosotros los profes, los profes que ya están en ejercicio, que nos están viendo, ellos entienden que uno tiene, como suena feo decirlo, una malicia indígena, y uno se da cuenta, cuando hay una copia, un plagio, o uso de traductor, se ponen furiosos, no, profesor, ¿qué le pasa? ¿cómo se le ocurre si yo soy ético? de pronto no fue su intención, pero termino haciéndolo, entonces, no podemos llegar a exigir a nuestros estudiantes, no hagan si yo hago, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y de acuerdo a esa frase, vamos a ser éticos, chicos, el tiempo en televisión vuela, thank you so much for your time, we are going to go, in this next Saturday.